Hola amigos de CoteFo, hoy vamos a hacer unas palmeras, unas palmeritas pequeñitas de hojaldre y lo vamos a hacer con tres chocolates, chocolate negro, chocolate blanco y chocolate negro con leche y necesitamos el hojaldre y el azúcar, nada más vamos a proceder a elaborar unas ricas palmeritas, tres gustos pero en este caso cuatro, porque hay algunas que no la riñen en área lo primero que vamos a hacer, yo le he hecho una marca a la mitad y lo he hecho con un cuchillo a la mitad, ahora veremos para qué entonces lo siguiente es echar abundante azúcar, no nos cortemos entonces para que se nos quede bien amastada la azúcar, sin amasar simplemente pasando el rodillo simplemente pasando el rodillo por encima el siguiente paso es hacer un duplet, la primera mitad nos acompañamos con el papel echapamos un poquito con cuidado sacamos el papel y hacemos lo mismo con el otro lado echapamos primero un poquito para que se nos emparte bien y seguimos echando azúcar y pasamos otra vez el rodillo y hacemos la misma operación echapamos un poquito para que se nos junte bien y volvemos a poner azúcar en este caso volvemos, aquí sí camasamos un poquito alargamos otro poquito y le ponemos azúcar al otro lado cogemos la fuente donde vamos a cortar le ponemos un papel de horno debajo y ahora lo que hacemos es cortar las palmititas bueno ya las tenemos todas ya procedemos a ponerlas en el horno bueno ya hemos sacado del horno lo hemos tenido a 170 grados durante 23 minutos y lo he puesto en una zona baja dejamos que se enfríen y seguimos haciendo el relleno bien el siguiente paso que vamos a hacer que ya tenemos las palmeritas hechas es bañarlas con diferentes chocolates vamos a empezar con el chocolate blanco para ello necesitaremos un bol y un poquito de mantequilla para darle brillo y al mismo tiempo hemos preparado una rejilla la bandeja del horno le he puesto un papel de horno para así cuando pongamos arriba en la rejilla los chocolates y que hay que ir abajo pues no tengamos que limpiar la bandeja bueno hemos cortado un poquito el chocolate que vamos a utilizar y le ponemos un poquito de mantequilla para que nos servirá esto para que nos dé brillo la mantequilla cuando lo deshagamos bien la mantequilla lo que hace es darnos brillo la ponemos un 40 segundos en el microondas y lista para trabajar bueno les hacemos un poquito ayudamos de la cucharita para deshacer el chocolate bien deshecho con sus propias calorias se deshace bien una vez lo tenemos bien deshecho lo que cogemos la palmerita y la bañamos con chocolate dejamos escurrir bien y la ponemos encima de la rejilla y la misma elaboración con el chocolate con leche sellado por la cuchara y lo mismo con el chocolate negro bueno ya tenemos listas aquí para dejar enfriar se puede incluso ayudar poniéndolo en la nevera nos iría mejor si tenéis sitio pues un ratito en la nevera para que se enfíe el chocolate más rápidamente posible y antes lo hemos dejado enfriar ya lo que hacemos es pasar a la decoración y ponemos una de cara y así nos queda presentado espero que os haya gustado palmeritas 4 gustos 3 chocolates nos vemos en www.contefoq.net hasta pronto y buen apetit